Hola Martín, ¿cómo estás? Gracias por el espacio. No, gracias a vos Solana por este contacto. No sé si lo definí bien, pero te toca de cerca la experiencia que tuvo Inés Palacio trabajando con la fundación de Barack Obama y fue tu mentora, si se podría definirse de esa manera. Sí, totalmente. A ver, yo un poco hablo de esto y digo que en Tucumán hay un montón de talento y que por ahí la barrera es más interna que externa, ¿no? Como esta idea de es posible para mí o no es posible para mí y en ese sentido Inés con su experiencia, creo que a todo el equipo de Chaca porque bueno, yo hoy estoy trabajando en la fundación que ella fundó nos hizo un poco esa bajada de es posible, hay que prepararse si hay que generar esa suerte, esa oportunidad, pero es posible y hay un montón de Tucumán que pueden aspirar a eso. Me encanta esa definición de la barrera es más interna que externa. Probablemente hay muchos tucumanos que tienen muchísimo talento y que quizás también por ahí por desinformación, ¿no? Por falta de conocimiento de que pueden postularse o participar de estas becas no terminan llegando. Me gustó mucho que des ese concepto. Sí, sí, totalmente. Es más, además de que son procesos largos, o sea, si hay como un tema ahí de entender qué es lo que se necesita para ese proceso, para superarlo y en qué me tengo que ir preparando para llegar a ese punto que me parece que está bueno y en ese sentido le agradezco un montón agradezco un montón haber tenido esa posibilidad de hablar cara a cara con alguien que ya pasó por un proceso parecido, de tener a alguien, un mentor o un referente que te cuente cómo ha sido ese proceso y cómo vos te podés preparar. Así que sí. Contanos un poco de esta beca, de este programa Full Right que además, bueno, está impulsado también por el Consejo Federal de Inversiones ¿Cómo te enterás de la posibilidad de postularte y justamente por qué decidís hacerlo? Bueno, en realidad ha sido más, no ha sido muy planificado una amiga, Nachi Strave, de la facultad, mandó la convocatoria por el grupo y nos motivaba que postulemos y la verdad que a mí en particular esa convocatoria me llamaba mucho la atención porque al ser con el Consejo Federal de Inversiones tenía mucha bajada federal o sea, sí llamaba a talentos de toda la Argentina que estén vinculados con temáticas de desarrollo local que quieran postular en esa convocatoria junto con Full Right y bueno, la verdad que yo venía trabajando en Chaca Tech que es un programa dentro de la Fundación Chaca que conecta o que busca conectar mujeres que tienen talento Tech con trabajo en tecnología o sea, vengo trabajando mucho en empleabilidad y juventud en Tucumán y dije, bueno, me gusta un montón postulo y vamos viendo cómo sale pero ha sido muy, medio un lance de decir, bueno, postulo de paso entiendo el proceso y lo voy viendo y bueno, en el medio yo ya venía trabajando igual mucho esto de de entender cuál era mi propósito, a dónde quería ir con mi carrera bajarlo a mucho papel, que eso es un laburo que hacemos mucho en el equipo y tenía que hacer unos ensayos así que hice unos ensayos ahí como de mi trayectoria profesional como yo creía que ir a los Estados Unidos y hacer un máster en políticas públicas me podía ayudar para potenciar lo que ya estábamos haciendo aquí y bueno, ahí pasé a entrevistas fue así como bien sorpresivo, yo no me esperaba pasar a la siguiente instancia por eso un poco digo también, es un poco la fe que uno se tiene o cómo piensa que es el proceso pero bueno, ahí pasé a esa instancia y al poco tiempo, si era un mes, me avisaron que había quedado y bueno, ahí arrancó un proceso largo o sea, la beca Fullbright te cubre pasajes y manutención mensual o sea, lo que vos necesitas para vivir allá pero tenés que entrar en lo que es el proceso de admisión de las universidades y ahí arranca otro proceso en paralelo que es postular a las universidades a las que querés ir y ver cuánta beca llegas a alcanzar en cada una y bueno, ya cerrar como el proceso de... Claro, o sea, lo que es el programa, este programa estadounidense, Fullbright te impulsa a que puedas llegar hasta los Estados Unidos después de ahí depende de si podés aplicar o no para una universidad No, ellos te acompañan o sea, lo que tiene la comisión Fullbright y bueno, en este caso el programa junto con el Consejo Federal es que ellos no te ponen el requisito de vos tener una admisión previa para postular vos postulás y después hay una agencia que pone a disposición Fullbright que te acompaña en el proceso de postular a la universidad de los Estados Unidos entonces vos vas siempre ya acompañado por la comisión ellos te indican qué papeles subir, qué ensayo sumar a qué universidades te conviene presentarte como que te hacen un análisis que uno no tiene en las generalidades de los casos y te acompañan en todo el proceso yo de hecho arranqué en octubre más o menos y hasta ahora siempre hay un mensajito de comisión hay alguna llamada o un meet para aclararnos dudas y consultas en ese sentido lo que tiene la beca es que te sentís acompañado en ese proceso de admisiones Claro, claro. ¿Y a cuál te gustaría aplicar? ¿A qué universidad? Estoy ahí en cuatro, no estoy diciendo de nadie a cuáles por un tema de que recién ahora en abril-mayo se cierra ya la decisión final así que estoy ahí como, bueno, no quiero decir nada como para no amufarme Está bien, está bien Pero esperando, con las cuatro que postule, ya estoy admitida y estoy ahora como en proceso de negociar la beca final así que muy contenta Claro, hemos tenido un caso en Tucumán, ¿no? de una joven de Famayá que fue con beca completa, perdón, a Harvard cuando uno dice universidad, Estados Unidos, a la mayoría de la gente común piensa en Harvard Sí, totalmente, bueno, eso también es un tema a ver, las Ivy League, las famosas Ivy League que son las que aparecen en las películas son capaz que las más conocidas en lo cultural por todos pero los Estados Unidos tienen un montón de universidades muy buenas o sea, todas muy prestigiosas, muy bien rankeadas que no dejan de ser opción o sea, incluso dependiendo de tu área hay universidades, tanto públicas como privadas que se pueden destacar y estar casi que a la altura de una Ivy League que por ahí uno no las conoce hasta que no se pone a investigarlo o sea, ahí capaz que el primer consejo es pónganse a investigar qué universidades hoy están muy bien rankeadas en el tema que quieren hacer allá en los Estados Unidos Claro Solana, ¿y cuál es tu objetivo? o sea, te vas a capacitar obviamente un máster en políticas públicas pero ¿vas a volver y tu intención es aplicarlo acá en Tucumán? Sí, a mí me encantaría todo, todo mi ensayo lo dice o sea, toda mi proyección profesional encuentra sentido volviendo a mi comunidad y haciendo algo que se plasme ahí o sea, poniendo, volcando todo lo que aprendí en algún proyecto de impacto aquí Quizás lo vengo haciendo, ¿no? o lo vengo haciendo a menor escala, pero bueno, sí creo que hay herramientas o hay, digamos, sí, herramientas que yo puedo ganar haciendo este posgrado que sí me van a dar otra visión, otra perspectiva para seguir mejorando cosas o potenciando talento aquí en Tucumán Bien, excelente Solana, muchísimas gracias por tu tiempo y te deseamos el mejor de los éxitos ojalá que te admitan en aquella universidad a la que vos quieras ir que puedas capacitarte y ojalá vengas y cambies Tucumán Perfecto, muchas gracias por el espacio Un saludo a todos Que tengan un buen día Hablábamos con la licenciada en Ciencias Políticas Solana de Ledesma ¡Gracias!